Música Estamos en esta producción de mi obra Camino de Santiago, Camino de Paz. Yo quiero desde aquí mandar un mensaje a toda la gente relacionada con la cultura europea, con el mundo, un mundo como el que se nos ve encima, que predomine el arte, que predomine la cordura y la sabiduría. Yo pongo mi granito de arena desde esta exposición, desde mi obra gráfica, para que todo el mundo que me vea me siga, Ucrania y el Tarafán. Espero que disfrutéis viendo toda mi obra, poquito a poco, que ella os habla y descubriréis poco a poco toda su simbología. Y los platos que están a mi izquierda, que me nos ha promocionado mi amigo Basel, son platos muy antiguos, pero que recogen todo el simbolismo y la sabiduría del Camino de Santiago. Ahí en los platos figura Gloria Alcáñez. Una exposición maravillosa, señor Mariano de Sousa, observando sus obras mágicas, donde hay muchos motivos con Ucrania. Siempre está preocupado por el tema de qué pasa en Ucrania hoy. Y ese proyecto arrollado para ayuda, para ayuda a Ucrania, a niños, trabajo de Mariano de Sousa, de su obra, hay mucha magia. Mariano es un pintor internacional, es un pintor de una categoría excepcional. Su estilo, desde luego, es inconfundible. Eso está un poco a caballo entre el escritor y el pintor. ¿Por qué lo digo? Porque si uno se pica en obra de Mariano en sus peregrinos, en sus sinos gráficos, es como si hiciera la exposición de esas esculturas de su tierra gallega a lo que es la pintura, al óleo, al dibujo. Pero es como si estuviera esculpiendo en piedra, pero a través de un folio, de un lienzo, completamente. Que Mariano es un pintor al que hay que seguir. Un pintor que va a marcar huella y que va a dejar una huella muy importante en lo que es la historia del arte en España y en el extranjero, desde luego.